Centro, asistencia y gol. ¿Qué partido que jugaste cuando ingresaste? Sí, la verdad que necesitaba un partido así. Necesitaba por la confianza de uno, por ahí no me venía saliendo las cosas. Y bueno, gracias a Dios, la jugada del centro y pudo convertirlo. Así que la verdad que muy feliz. Creo que este grupo se merece mucho más de lo que veníamos dando. Y la verdad que orgulloso de los compañeros que me toca tener. Así que bueno, a seguir de la misma manera, con la misma mentalidad. Ahora voy a ir a ganar el día viernes para salir en camino y tratar de seguirlo defendiendo al cuerpo técnico. Que se habló mucho de él. Entonces la verdad que necesitamos eso. Nosotros vamos a dejar todo cada domingo, cada entrenamiento, cada práctica. Todos vamos a tratar de dejarlo mejor. Y bueno, hoy se mereció el grupo esto y la verdad que después de mucho tiempo ganamos visitantes. Sí, eso te iba a decir hace casi dos años con aquel gol que le marcaste a Rivadie de Lincoln. Quebran una racha que parecía no terminar nunca. Volver a ganar de visitante, me imagino lo que significa para gimnasia. Y sobre todo para vos que vienes hace tantos años jugando aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Por ahí una cosa negativa que teníamos era de no poder ganar visitante. Como bien decía vos, hace dos años. Y la verdad que un peso para nosotros. Cada vez que salimos visitantes, la verdad que por ahí sentimos que nos venimos con una derrota. Y hoy la verdad que el viaje que no fue de lo mejor. Un atráfico, el camino increíble. Trece horas de viaje, la verdad que fue durísimo. La concentración no fue la mejor. Pero ahí demostró el grupo que está fuerte. Y eso es lo más importante. Así que vamos a salir adelante con sacrificio, con muchas ganas. Sumando todo para un mismo lado. Y la verdad que nos vamos con un triunfo hoy muy importante. ¿Comienza otro gimnasio a partir de ahora? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que como te decía recién, el grupo este se merece mucho más. Grupo humano espectacular. Cuerpo técnico que trata de sacar todo adelante. Más allá de lo que se diga. De los dirigentes que suman de su lugar. Así que bueno, la verdad que con mucha fuerza le vamos a dar pelea este torneo tan duro. Lo último. ¿Cómo terminaste físicamente? No, bien. A pesar del desgaste, obviamente que terminé cansado. Pero bueno. ¿Qué le pasó al final? La verdad que felí por el triunfo que lo tuvimos hoy. ¿Qué te pasó en la última jugada? No, justo choqué ahí. Me faltaba el aire. Hizo tiempo. No, no es importante. ¿Hiciste tiempo? ¿Un poquito de tiempo? Sí. Un poquito de tiempo, sí. Obvio. ¿Me lo llamás a Hugo? Te uso de productor la última, por favor. Así hablamos con él. Dale, te lo veo. Gracias. Chau. Chau.